SMS paraliza el despegue de un avión y después de saber el por qué quedarás totalmente impactado. Hoy te contaré un momento tenso que vivieron las personas que viajaban en un vuelo de Etihad Airways en el aeropuerto de Manchester. En este avión viajaba una pareja de ancianos que de repente antes del despegue reciben un mensaje de texto de su familia con respecto a su nieto. El avión iba a despegar rumbo a Australia. Ellos por supuesto estaban por apagar los teléfonos móviles y unos segundos antes de hacerlo les llegó el mensaje de que su nieto estaba gravemente enfermo. Ellos ya estaban rodando en la pista cuando recibieron el mensaje de texto diciendo que su nieto estaba en terapia intensiva y que era necesario que fueran a verlo. Fue entonces cuando el piloto hizo algo que es prácticamente inaudito. Regresó el avión de modo que pudieran llegar a ver a su nieto moribundo. Uno de los testigos comenta, pasaron el mensaje a la tripulación que habló con el capitán y él decidió volver el avión de vuelta. Él dirigió rápidamente el avión de regreso a la puerta donde el personal de vuelo ayudó a descargar el equipaje de la pareja y les ayudó a llegar a través del aeropuerto a su coche. Esto sucedió el pasado 30 de marzo, pero ¿sabes qué es lo más fuerte de este suceso? Que un día después, el 31 de marzo, su nieto lamentablemente falleció. La pareja decidió permanecer en el anonimato, pero están eternamente agradecidos a la tripulación de Etihad por ir mucho más allá de su rigidez de trabajo con el fin de permitir que se pudieran bajar del avión. Si el piloto no hubiera dado la vuelta, nunca hubieran tenido la oportunidad de ver a su nieto en sus minutos finales. Y es algo que estos abuelos estarán eternamente agradecidos. Un agente de viajes comenta sobre el suceso. Soy tan feliz, nunca en un millón de años se espera que la tripulación pueda ir tan lejos. Me estremezco al pensar en lo que habría ocurrido si no hubieran sido capaces de bajar del avión. La aerolínea, por supuesto, les comentó que podrían utilizar el billete de nuevo para otro vuelo, aunque la pareja, al estar de duelo, no está planeando hacer un viaje en este momento. Creo que es la primera vez que escucho un suceso de esta magnitud. Nadie sabe exactamente lo que hizo que el piloto regresara el avión, pero una cosa es cierta. Su audaz acto de bondad nunca será olvidado por estos dulces abuelos que consiguieron un regalo que vale más que cualquier billete de avión en el planeta. Poder despedirse de su pequeño nietito. Felicitaciones también a todo el personal de Etihad, especialmente al piloto que permitió que su corazón no se endurezca y se convirtió en un ángel para estos ancianos. Esto habla a las claras de lo que es un acto de coraje y desprendimiento de bondad total. Muchas gracias por seguir nuestros videos, espero que esta historia te haya gustado y si es así, compártela con tus amigos. Muchas gracias por vuestros likes y comentarios que son importantes para nosotros. Un saludo a todos y buenas noches. Gracias por ver el video.